Música ¿Para comer? ¿Cómo se llama? Chiquirines ¡Ay! ¡Te vas a jugar! ¿Y cómo sabes dónde está? ¡Él sabe! ¿Y ahora cómo anda rico es esto? ¡Ay! ¡Nos volvemos! ¿Pero cómo sabes dónde están? ¡Es que se miran! ¡Te vas a mojar tus zapatos! ¿Y eso no se muera en el agua? No se comen los pesados Caldo de chiquirines ¡Mira qué ricos son! ¿Cómo dice que se llaman? ¡Chiquirines! ¡Chiquirines! ¡Ah! ¡Chiquirines! ¡Ah! ¡Chiquirines! ¡No se los puede agarrar! ¡Chiquirines! ¡Ya va a ver todos los animales! ¡No se los puede agarrar! ¡Están vivos! ¡Sí! ¿Se los va a llevar? ¡Yo no lo sé hacer ni al padre! ¡No! ¡No lo voy a poder hacer! ¿Cómo no? ¡Tú te lo voy a hacer como un camarón! ¡Ahí se los voy a hacer! ¡Ahí les voy a decir como los hagan! ¡Pero cómo se matan! ¡Ahí se los voy a hacer yo! ¡Y ya se los lleva a arreglar! ¡Ya solo los hecha el sartén! ¡Ese pone con todo! ¡La camisa! ¡Sí! ¡Ese es bien! ¡Candida! ¡No se pela! ¡Nada! ¡Ahorita le va a quitar los alas! ¡Ahorita no se deja! ¡Ahorita no se deja! ¡Eso es lo más sacio en este mundo!